Bueno pues continuamos por la ruta de California, estamos en este lugar, Seaport, Viles, ahí disculpe mi pronunciación, pero es una zona muy bonita aquí en San Diego, donde podemos apreciar todo este embarcadero, está enorme, muchísimo más grande que el de Los Cabos, muchísimo más grande, vean nada más la cantidad de barcos. A la redonda, no se alcanza a apreciar mucho con la luz del sol, pero vean nada más, muchísimo, muchísimo yate de lujo. Pues bonito la zona, la verdad, con un toque de pueblo, a pesar de que estamos en el centro de San Diego prácticamente, en el downtown, podrán apreciar unos edificios enormes como estos y cantidad que se va a encontrar por la zona del centro. Sin embargo, esta es una zona muy diferente, hay varios locales que me tocó ver, muy, muy, muy pintorescos, y pues vean los embarcaderos que están ahí, enorme, enorme, y el sol no permite ver los demás que están hacia allá, pero ya tenemos una idea clara. Pues seguimos en esta ruta de California a través de Turismo México.